Vamos a compartir ahora la victoria del Deportivo Maldonado frente a Villa Española 2 a 0 en el campus de Maldonado. Debutó Hugo Parga como técnico del equipo fernandino. Fernando Falce fue el árbitro. El último triunfo del depo había sido en la penúltima fecha de la primera rueda. Comenzó el tercer ciclo de Parga como de té del Deportivo Maldonado. La que recién veíamos era de Rodales, pero contenía a Sáen. Acá pide en penal. De Lerda sobre De Cerús. Debutó el Cabeza Rodales en Deportivo Maldonado. Jugó de arranque el Kili González. Jugó Raguso. Jugó Paiva. El centro al área. Conecta Suárez para poner el tanto para Deportivo Maldonado. Primer gol en el campeonato para él. Danilo Suárez jugó por primera vez desde que volvió de España. Paiva de Zurda abajo. Un golazo del volante Deportivo Maldonado. Cuarto tanto en el campeonato para el 15. Necesitaba el equipo Fernandino un triunfo. Sumar de A3. Polémica aquí. Si, Rauhofer quiere escapar. Lo toma Callero. Hay un contacto arriba. El árbitro se toma su tiempo para mostrarle la roja directa al zaguero. Sí, demoró un poquito el árbitro del partido. Y la expulsión para el futbolista de Villa Española. Hay molestia en Villa Española por el arbitraje, por el penal que ellos reclaman a De Cerús. Donde parece que hay un contacto de Lerda sobre el 9. Y sobre esta jugada. Me da la sensación que no es para roja directa. Sí. Nos vamos al segundo tiempo. En acción Julio Gutiérrez. Empalando la pelota al área. Casi gol en contra. Increíble. Era el 3 a 0. Por poco, ¿eh? El final del partido en Maldonado. Sexta victoria para Deportivo. Octava derrota para Villa Española. El equipo de Osvaldo Canovio. ¡Vamos!